¿Qué onda mi gente? Bienvenidos una semana más al vlog del papá. Vamos a hablar de la alimentación de tu bebé de los 0 a 6 meses. Como saben, Noita cumplió el viernes 6 meses de edad. ¡Qué pocotón! De vivencias, de experiencias, de falta de sueño, de buco pañales y de una buena alimentación. A Noa le encanta comer, le encantan las papillas, le encantan los vegetales, las frutas, le encanta agarrar su propia cuchara. Ustedes lo vieran con su vasito, lo agarra. A él no le gusta que le estén dando la comida. A él le gusta agarrar su propia cuchara, su plato, embatumarse. Y bueno, ¿qué nos toca a nosotros los padres después de todo este proceso? Limpiarlo, bañarlo, porque queda embarrado totalmente. Pero son experiencias que uno vive como padre, que uno disfruta al máximo nivel. Y eso es lo que queremos aquí en el blog del papá, que usted pueda vivir eso y también que lo pueda compartir con nosotros. Los primeros 6 meses de edad de tu bebé son muy fundamentales en la parte de la alimentación. Y en eso entra la lactancia materna. Uno como papá, como le expliqué en uno de mis blogs en el pasado, tiene que estar ahí apoyando a la madre porque la madre se desgasta, pierde sueño. Y uno tiene que ser ese soporte, ese apoyo para ella en esta etapa de la lactancia materna. Como saben, aquí en el blog del papá siempre buscamos no solamente el apoyo del internet, de las redes sociales para informarnos. A la hora de tratarse de tu hijo, tu hija o tu bebé, tenemos que apoyarnos de los profesionales, nutricionistas, tu pediatra, porque ellos tienen la última palabra. No vayas a hacer cosas porque te lo dijo el internet, porque te lo dijeron las redes sociales, porque a veces esa información puede ser falsa. Por eso este 2021 vamos a estrenar un nuevo segmento NutriTips, donde vamos a estar tratando todos esos temas de la alimentación para tu bebé, para tu hijo, hija, apoyado de recomendaciones de profesionales. Y el día de hoy se estrena y tenemos a la nutricionista Etziel, que nos estará hablando de la alimentación de los bebés de los 0 a 6 meses de edad. Y sin más, vamos con la nutricionista. Para mí es un placer estar aquí y hablar hoy con ustedes un tema muy importante, que es la alimentación en los niños de 0 a 6 meses. Luego que el niño nace, es la etapa más crucial del desarrollo del niño. Y esto se le conoce como la ventana de los mil días, porque aquí es un conjunto de actividades que se engloban y dentro de ellas, está la lactancia materna. La alimentación del lactante de 0 a 6 meses debería ser únicamente lactancia materna exclusiva. ¿Y por qué digo de 0 a 6 meses? Porque la lactancia materna debe ser hasta los 2 años, sin embargo es de manera exclusiva hasta los 6 meses de vida del niño. ¿Y a qué me refiero con que sea exclusiva? A esto me refiero que el niño solamente debe amamantar de su madre y no se le debe dar ningún líquido ni un sólido dentro de su alimentación. Se le pueden suministrar pequeñas gotas de algunos complejos vitamínicos, siempre y cuando esto sea otorgado por el médico, pero únicamente su alimentación se debe basar durante los primeros 6 meses de vida de lactancia materna. Solamente lactancia materna exclusiva. Cuéntame un poco, Etziel, y saliéndome de las preguntas que tienes aquí, sé que hay algunos niños que tienen que tomar algunas fórmulas especiales. ¿Qué pasa con eso? Estas fórmulas especiales tratan de simular la lactancia materna, pero lamentablemente no llegan a completar esa sustancia que puede obsequiarnos la madre, porque la lactancia materna o la leche de la mamá es un complemento nutricional excepcional. Él va a tener vitaminas, minerales, agua y es un alimento súper completo. Sin embargo, estos niños que son alimentados con fórmulas deben ser siempre y cuando se los dé el pediatra o el doctor. No es porque yo no estoy amamantando, pues yo voy a optar con una leche del mercado, una fórmula del mercado y se la voy a dar al niño. Con esto hay que tener especial cuidado porque los niños necesitan fórmulas especiales y esto te lo tiene que dar el médico. Ya eso no pasa a ser como nutricionista, sino con el médico. Él te dice qué tipo de leche según la enfermedad o la condición que tenga el niño por la cual no pueda ser amamantado. La lactancia materna se debe dar hasta los dos años de vida. Sin embargo, en la literatura se puede extender hasta que el niño quiera ser amamantado, pero la lactancia de cero a seis meses debe ser exclusiva. ¿Qué me refiero con exclusiva? Que solamente debe ser lactancia de la madre. No se le pueden dar ni líquidos, ni sólidos, ningún otro tipo de alimento, ni siquiera agua. Exclusiva hasta los seis meses y de seis meses a dos años es complementaria. Los padres juegan un papel importante porque se habla que la mamá es la que el papá juega un papel importante en la motivación, en también orientar a la esposa, en consolarla porque realmente hay momentos difíciles durante el embarazo, pero para eso está la parte del caballero para apoyarla. Como comentas, es importante buscar siempre información confiable, información de sitios científicos, científicos, con nutricionistas, apoyarse mucho del pediatra. El pediatra es la herramienta principal porque es el que va a dar el go sobre qué leche, qué alimentos, por qué sí, por qué no, y ya uno luego se asesora con una nutricionista para seguir el proceso de la alimentación. Decirles que amamanten de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida porque esto realmente va a ayudar a su niño a tener muchos beneficios a lo largo de su vida. Entonces, dele en lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida y posterior a los seis meses entonces va a ser complementaria. Como recomendación general, pues que a partir de los seis meses, primero tratemos de incluir vegetales porque las frutas son bastante dulces y lo que se quiere es no adaptar un paladar dulce al niño desde edades tan tempranas. Entonces, ir adaptándolo a otro tipo de alimentos como verduras, vegetales, y ya posteriormente vamos incluyendo la fruta. ¿Cuáles serían los beneficios de dar lactancia materna? Realmente que los beneficios de la lactancia materna son un montón. Hay beneficios tanto para la madre como para el niño. En el niño vamos a tener un crecimiento adecuado de él, un crecimiento óptimo, vamos a tener un desarrollo cerebral adecuado. El dar lactancia materna hace que los niños tengan menores infecciones, ya que el sistema gastrointestinal del niño no está desarrollado completamente. Esto se desarrolla después de los dos años. Entonces, la lactancia materna va a ayudar a que ellos tengan menor infecciones gastrointestinales y también menores diarrea. También van a entrar un lazo entre la madre y el niño, un lazo más amoroso de comunicación. Adicional, la lactancia materna reduce también el riesgo de que los niños, cuando lleguen a una edad más adulta, puedan padecer algún tipo de enfermedad como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. O sea, realmente tiene muchísimos beneficios que el tiempo es muy corto para hablar de ellos. Excelente, excelente información, Axiel. La verdad que muy valioso tu tiempo, muy valiosa tu explicación. Como anécdota, puedo contarles que nuestro bebé al principio empezó con la leche materna, pero no la estaba procesando muy bien. Entonces, tuvimos que apoyarnos con leche de fórmula recomendada por el pediatra. Pero poco a poco eso fue cambiando y en la actualidad nuestro bebé se alimenta de leche materna. Así que eso es súper bien. Como lo dijo la nutricionista, la leche materna es súper completa. A eso no le falta nada. Tu hijo la procesa, la ayuda en todo su crecimiento y desarrollo es lo más completo y digamos que una fórmula, una leche de lata, la verdad no va a ser reemplazo. Le va a ayudar, le va a dar un soporte, pero la leche materna es número uno. Ahorita, como comentaron también en los seis meses, ya el pequeño no ha empezado a probar lo que son las verduras, algún tipo de frutas recomendados por el pediatra. Ya está probando nuevas texturas, nuevos sabores, ya toma poquito de agua. Como saben, esto es fundamental para que el bebé pueda crecer grande y fuerte. Nos vemos en una próxima edición del vlog del papá. Recuerda darle like, puedes comentar tus experiencias y puedes compartirlos para que muchas más personas, papás, mamás que me están viendo se puedan beneficiar del contenido del vlog del papá. Recuerden amigos que nos pueden sintonizar ahora todos los sábados a las nueve de la mañana por la emisora Crisol FM. El vlog del papá en la radio. En el link de nuestra biografía de Instagram les estaré dejando para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y también al Spotify. Muy pendiente, síganme para más contenido todas las semanas. Y recuerda, papá que se respeta, cambia pañal.